La Hemeroteca Nacional cumple 80 años de preservar la memoria de nuestro país. La Hemeroteca Nacional de México posee uno de los acervos hemerográficos más grandes de toda América Latina. Actualmente, su acervo consta de 7.5 millones de ejemplares de publicaciones periódicas de carácter científico, popular y cultural. Como respuesta al avance tecnológico y a las necesidades de las nuevas generaciones, así como para combatir el desgaste de los archivos físicos por el uso, en el año 2011 se liberó la Hemeroteca Nacional Digital de México. Soy Cintia López, yo influyo.